Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy continuamos con los videos de Medio Ambiente y Salud y vamos a hablar específicamente del golpe de calor, específicamente la patología en la cual cuando estamos a temperaturas muy altas, se descomponen todos los órganos del cuerpo y pueden incluso fallecer los pacientes. Por supuesto, es muy importante debido a que cada vez los años son más calurosos y con el calentamiento global esto solo se seguirá acelerando. Como siempre, en estos videos de Medio Ambiente y Salud, al final les voy a dejar un enlace a RedGirasol donde podemos hacer inversiones directas para instalar paneles solares, con lo cual combatimos por supuesto este cambio climático. Sin más por el momento, empecemos con el video. Como vivimos en un mundo que cada vez es más caliente, tenemos por supuesto que no solamente prepararnos para recibir miles de casos y personas que fallecen por golpe de calor, sino que cada vez será más frecuente encontrar este tipo de casos. Tenemos que saber qué hacer, cómo prevenirlo y cómo tratar a un paciente para que no vaya a tener complicaciones más severas. Ahora, se define como una patología grave asociada a una alta temperatura corporal. Específicamente estamos hablando de una temperatura de más de 40 grados centígrados de manera central, una temperatura central, lo que significa que esto es tomado con un termómetro rectal. Si estuviéramos hablando de termómetros periféricos, en la axila o en algún otro sitio, aquí tendríamos que agregarle más o menos 2 grados, 42 grados centígrados de temperatura no central. Aunque de nuevo, la definición son 40 grados de temperatura central. Esto es diferente de la fiebre, porque en la fiebre nosotros tenemos una temperatura que está causada por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, para adaptarse a la infección y controlarla, va a generar esa temperatura elevada. Mientras que en el golpe de calor, nosotros vamos a tener que es la temperatura externa, la que está superando los mecanismos de nuestro cuerpo para controlar la temperatura y llevándonos a esta. Les dejo un enlace aquí en la parte de arriba para que puedan checar el tema de fiebre y manejo de la fiebre y lo podamos diferenciar de esta patología de golpe de calor. ¿Por qué va a dar? Básicamente porque estamos expuestos a altas temperaturas en una persona especialmente vulnerable, cuyos mecanismos de defensa contra el calor no están funcionando de manera adecuada, o también en una persona joven que tiene todos sus mecanismos, pero que tiene una actividad física extenuante y no tuvo ciertos cuidados para prevenir este descontrol en la temperatura corporal. Finalmente, el golpe de calor puede ser fatal. Mientras nosotros vamos incrementando la temperatura más y más, esto puede llevar a cambios permanentes, a daño permanente en algunos órganos e incluso a que el paciente fallezca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Básicamente nuestro cuerpo tiene que mantenerse siempre en condiciones estables porque estamos hechos de millones de células y nuestros millones de células tiene a su vez millones de proteínas. Las proteínas son las que hacen absolutamente todo, transportan el oxígeno en el cuerpo, van a generar la contracción muscular, van a generar los neurotransmisores y la comunicación entre diferentes neuronas, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los órganos que tenemos funcionan gracias a estas proteínas. De nuevo, estas proteínas, cuando nosotros cambiamos un poco la temperatura o el pH, van a empezar también a cambiar su estructura, pueden hacerse de formas diferentes. Justamente para asegurar que mi proteína no cambia demasiado y puede seguir haciendo su función, el cuerpo siempre mantiene la temperatura igual. Si ya estoy pasando esa temperatura, las proteínas cambian un poquito y pueden afectar la función un poquito. De pronto ya mis músculos empiezan a fallar, de pronto ya mi cerebro no trabaja de manera adecuada y puedo prestar algunos síntomas. De nuevo, mi cuerpo seguirá luchando para mantener la temperatura constante. Pero si de pronto la temperatura ya es bastante intensa y supera los mecanismos de defensa de mi cuerpo, ya sea que tengo un chorro de mecanismos, pero la temperatura fue brutal, o el cambio de temperatura fue más pequeñito, pero mis sistemas de defensa no fueron tan fuertes para soportarlo, entonces esa temperatura llega y desnaturaliza a las proteínas de mis células y cambia completamente la estructura química de estas, ya no van a tener la función ni la van a recuperar en ningún momento que tenían antes y ahí es cuando puedo presentar secuelas y complicaciones graves asociadas a este cambio de temperatura. Por supuesto, mi cuerpo para evitar esto va a tener diferentes mecanismos de regulación de esta temperatura. Los más importantes, esta no es una lista exhaustiva, pero básicamente tengo la sudoración, que por supuesto aumenta la pérdida de temperatura que yo presento y de esa manera bajo la temperatura corporal. Voy a tener también cambios metabólicos, estos principalmente asociados al sistema cardiovascular. Por ejemplo, lo clásico es voy a dirigir más sangre hacia la piel y hacia las partes externas de mi cuerpo para que el viento, el agua y el sudor me ayuden a perder temperatura. Lo opuesto pasa en el frío, que se cierran todos los vasos periféricos, se va hacia adentro la sangre y por eso el paciente está pálido. Mientras que cuando hace mucho calor, el paciente está rojo, rojo y eso le ayuda a perder temperatura. Voy a acelerar la frecuencia respiratoria porque eso me ayuda también a perder calor. Un sistema muy parecido al que tenemos los perritos. Los perritos es muy eficiente y es uno de sus principales mecanismos de pérdida de temperatura. En los humanos no es bueno, pero bueno, también incrementa la frecuencia respiratoria. Por supuesto, el consumo de agua que va a asegurar que yo pueda seguir produciendo sudor y que también mi sistema cardiovascular esté funcionando de una manera óptima para tener estos cambios en la circulación, además de otros cambios metabólicos que yo puedo presentar en el cuerpo. Finalmente, los cambios conductuales. Literalmente es quitarme la ropa cuando tengo mucho calor, irme a un cuarto que esté más fresco, que te haga más sombra, que te haga aire acondicionado, meterme a bañar porque tengo mucho calor, etc. Con esto ya podemos empezar a intuir cuáles son los pacientes que tienen un mayor riesgo. Voy a tener que un paciente que no puede producir suficiente sudor porque está deshidratado, ya sea porque toma algún medicamento que disminuye su volumen de agua o porque no ha tomado suficiente agua. Es un paciente en riesgo de golpe de calor. Un paciente que tiene alteraciones cardiovasculares o en el sistema respiratorio, alguna patología crónica con insuficiencia cardíaca, alteraciones pulmonares, incluso la diabetes, por ejemplo, puede llevarme a este tipo de complicaciones, o que no tiene alteraciones, pero tiene otra patología, por ejemplo, hipertensión, y los medicamentos que toma para esa patología, es decir, la hipertensión, lo llevan a que estos mecanismos no funcionen de manera tan adecuada. Tres, un paciente que no toma agua o que no tiene la capacidad de tomar agua o que no tiene la capacidad de hacer este tipo de actividades conscientes para cambiar su temperatura. Un bebé o un adulto mayor que tiene demencia o que está postrado en cama, pues por supuesto no puede pararse y tomar agua o cuando tiene sed. Por supuesto, no puede cambiarse de cuarto a un cuarto que esté más con sombra o subirle al aire acondicionado o abanicarse. Todos estos pacientes entonces van a estar en un riesgo elevado de presentar un golpe de calor. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que va a manifestar el paciente? Por supuesto, aquí podemos empezar desde una ligera alteración en la temperatura que va a llevar a síntomas moderados, a lo mejor que el paciente tenga calambres, que el paciente se sienta fatigado, que sienta algo de dolor de cabeza, algo de somnolencia, pero nada extremo. Y mientras vamos incrementando e incrementando la temperatura, pues se van volviendo más y más graves los signos y síntomas que vamos a presentar. Por supuesto, lo primero va a ser una temperatura elevada. De nuevo, periférica o central, cualquiera de las dos, pero para que se altere la temperatura central es más complicado de medir, porque, por supuesto, se requiere un termómetro rectal y eso no siempre es fácil de medir, especialmente en pacientes adultos. Después, ya que tengo esta temperatura elevada, las dos primeros tejidos y células que van a empezar a sufrir y a perder la función son las células excitables. Ahí las principales son los músculos en cualquier sitio, tanto los músculos del corazón como los músculos del sistema músculo esquelético que nos permiten movernos, o incluso el músculo liso que tenemos en el sistema gastrointestinal, y, por supuesto, también las neuronas. En el caso de las neuronas, pues tenemos alteraciones mentales. El paciente empieza a tener somnolencia, fatiga, confusión, puede tener agitación, problemas en el lenguaje que ya no le salen las palabras, disartria. Puede tener delirium, que literalmente empieza a alucinar, a ver cosas, a incluso mostrarse violento. Puede tener convulsiones de manera básicamente espontánea, cual el paciente nunca había convulsión y no padecía epilepsia. Puede caer en coma. Por supuesto, el coma siendo la versión más grave, solo siendo seguida por la muerte del paciente, por supuesto. Además, yo puedo encontrar una piel seca y caliente, por supuesto, porque el paciente ya está deshidratado, probablemente perdió gran cantidad de agua tratando de controlar esa temperatura y luchando contra el golpe de calor. El paciente puede tener náusea y vómito. Por supuesto, esto suma a la deshidratación y el riesgo de deshidratación que tiene nuestro paciente. La piel roja, por supuesto, porque como mecanismo de defensa, el cuerpo trata de perder calor de esa manera. Y finalmente, una respiración rápida y taquicardia. Esta respiración rápida y taquicardia, de nuevo, estarían encaminados a perder calor. Sin embargo, también nos pueden traducir ya un daño en los tejidos que está viviendo mi paciente. Finalmente, puede presentar un dolor de cabeza desde leve hasta muy severo, asociado a este golpe de calor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya los platicamos un poquito en los mecanismos de defensa, pero esencialmente son niños pequeños y adultos mayores, especialmente después de 65 años, porque ni tienen los mecanismos metabólicos, el sudor y otras de las características que tienen. Los pacientes jóvenes, además, no van a tener muchas veces los cambios adaptativos, de nuevo, de ir, moverse, buscar sitios más fríos, etcétera, etcétera. Por supuesto, en verano van a aumentar los casos porque hace más calor en el mundo y especialmente en sitios con calor húmedo, debido a que el calor húmedo disminuye la eficacia de nuestra sudoración para perder temperatura. Puede llevar a que un paciente que está sudando profusamente siga incrementando e incrementando su temperatura. En tercer lugar, los pacientes que hacen actividad física en calor, y aquí, por supuesto, puede ser desde hacer deportes o actividades recreativas en calor intenso sin las medidas de protección necesarias, como también puede ser el trabajo. Una persona que tiene un trabajo con mucha actividad física, albañiles, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera, pueden tener un golpe de calor en esas épocas particulares. Número cuatro, exposición aguda al calor. No es lo mismo una persona que ha vivido en ese sitio con mucho calor toda su vida y entonces su cuerpo está adaptado a controlar esas temperaturas, a un paciente que va de viaje, que va a visitar familia o que va a conocer el lugar. Ese cuerpo no está acostumbrado a manejar esa cantidad de calor, no suda lo suficiente, no sabe las técnicas para perder calor de manera eficiente. Eso lleva a que ese paciente que se expone de manera aguda y luego se regresa a su casa más fría, va a tener un riesgo mucho más alto que de nuevo un paciente que ya lleva mucho tiempo ahí mismo con esa exposición al calor y acostumbrado a ese calor. Número cinco, el bajo uso de aire acondicionado. Por supuesto, el aire acondicionado es muy bueno para perder temperatura. Va a secar el aire y eso nos permite que la sudoración sea más eficiente y además de que seca el aire, baja directamente la temperatura. Aquí no quiero decir que todos deban usar aire acondicionado. Yo sé que no todas las personas tienen la capacidad económica o no lo tienen instalado, es demasiado caro, etc. Hay otras estrategias como el ventilador o un abanico. Estas no son tan eficientes como el aire acondicionado. Entonces, en los calores más extremos sí sería conveniente tener aire acondicionado, pero por supuesto no es una realidad para todas las personas. Número seis, medicamentos que cambian de manera importante el funcionamiento cardiovascular o que deshidratan el cuerpo. Por ejemplo, los diuréticos y los beta-bloqueadores que ya vimos en videos previos de farmacología que son fármacos súper usados para el tratamiento de la hipertensión. Les dejo en la parte de arriba un enlace para que puedan revisar esos videos particulares. Otros fármacos también importantes y muy utilizados como los antidepresivos y los antipsicóticos también alteran la percepción y la manera en la que nuestro cuerpo maneja el calor, los estimulantes como las anfetaminas y por supuesto también el consumo de alcohol. Mientras más alcohol, por supuesto perdemos más mecanismos de control de la temperatura. Entonces, un paciente que está intoxicado está en riesgo muy alto de padecer un golpe de calor. Finalmente, algunos problemas médicos. La obesidad porque por supuesto la grasita nos aísla del ambiente y eso hace que naturalmente estemos más calientitos. En un ambiente que está con mucho calor, nosotros vamos a padecer mucho más calor y tenemos más riesgo de padecer un choque o un golpe de calor. Los problemas pulmonares y los cardíacos por supuesto alteran uno de los sistemas o dos de los sistemas que generan pérdida de temperatura. La diabetes, las enfermedades mentales, no solamente por los fármacos sino porque alteran las actividades y la percepción que tenemos de la temperatura. y finalmente las quemaduras solares que van a impedir que la piel tenga una sudoración normal y una pérdida de temperatura adecuada. Ahora, ¿qué hacemos si encontramos una persona con factores de riesgo y que yo creo que tiene un golpe de calor? Por supuesto, la prioridad es bajar la temperatura de ese paciente lo más rápido posible. Voy a tener diferentes estrategias. Por supuesto, lo primero es mover a un sitio fresco, ya sea que haya sombra o que haya un aire acondicionado, un ventilador o alguna manera de refrescar a ese paciente. Reducir la cantidad de ropa porque la ropa naturalmente nos aísla y mantiene el calor atrapado y entonces estamos más calientes. Mojar con agua fresca o fría, especialmente la cabeza y podemos, de hecho, combinarlo. Entonces, yo ahora le hago aire al paciente además de haberlo mojado y refrescado y eso acelera esta pérdida de temperatura. En pacientes jóvenes podemos incluso meterlos en frío, hielos, literal, en la nuca, en las axilas o incluso en bañeras llenas de hielo, especialmente esto asociado a pacientes que tuvieron una actividad física intensa y eso les generó la temperatura extrema. En pacientes mayores y en pacientes muy pequeñitos no se recomiendan tanto los hielos porque pueden ser contraproducentes. Esos pacientes no controlan bien la temperatura y yo puedo pasarme y ahora causarles complicaciones por las bajas temperaturas. Finalmente, darle a beber agua fresca a estos pacientes. No fría porque puede llegar a causar alteraciones gastrointestinales y calambres por la diferencia tan grande de temperatura y también en el hecho de dar agua para que el paciente tome. Debo ser muy cuidadoso porque ya vimos en las diapositivas pasadas que el paciente puede tener alteraciones del estado de conciencia y un paciente que no está completamente despierto y completamente consciente, si yo lo obligo a tomar agua, eso puede llevar a que el agua se le vaya a los pulmones en vez de al tracto gastrointestinal y por supuesto causarle otras complicaciones. Entonces, dar agua pero solo en los pacientes que me consta que están despiertos, que están bien sentados, que se mantienen despiertos y que no tienen ese riesgo de ahogarse por el agua que yo les estoy dando. Finalmente, la prevención. ¿Cómo puedo asegurarme de que no me vaya a pasar o no le vaya a pasar a un familiar o un paciente mío? Uno, asegurar que tengan uso de ropa ligera, especialmente en las poblaciones vulnerables. Dos, mantenerse bien hidratado, incluso si no tengo sed, estar tomando agua y asegurarme de que mis familiares y mis pacientes estén tomando mucha agua, mucha más en estas épocas de calor de la que están acostumbrados a tomar. Número tres, asegurar que tienen acceso a aire acondicionado. Si ya vimos que es uno de los principales mecanismos de protección, aunque no se use todo el tiempo, que por lo menos tengan acceso a un aire acondicionado eficiente que les ayude a bajar esa temperatura. Número cuatro, baños frescos para regular la temperatura, frecuentemente estar bañándome y refrescándome y tener, por supuesto, acceso a ese tipo de sistemas e instalaciones de agua para poder darme esos regaderazos o esos baños. Finalmente, evitar actividades exhaustivas en el calor. Si las voy a tener que hacer porque es mi trabajo o porque tengo algún juego o lo demás, por supuesto, asegurar que las de arriba están más que aseguradas. Voy a ir a ese sitio con agua muy fresca, muy fría, para estar tomándola constantemente. Tengo acceso rápidamente a un sitio con aire acondicionado o que esté más fresco y voy a llevar la ropa más ligera posible. Todas las medidas para que si empiezo ya como a irme a esas temperaturas elevadas, poder controlarlo. Básicamente es lo que quería mostrarles el día de hoy. Es muy importante que tengamos en mente en estas épocas de tanto calor toda esta información para poder protegernos a nosotros y proteger a los nuestros. Gracias por ver hasta esta parte del video y quiero agradecer en especial a las personas que no solamente ven y comparten y están suscritos al canal, sino que además nos ayudan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular se lo dedico a Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Luis Ernesto Peraza, Silvina Espinosa, Miliz, María Beláustegui, Raúl Santiago, Rosaura Murillo, Georgina Joab, Julio Martínez y Alejandro Pardo. Les dejo dos referencias, una de la Mayo Clinic y una de la CDC para ver la prevención de las temperaturas extremas y qué podemos hacer para protegernos en esta época y para proteger a los que queremos. Finalmente, quiero mostrarles, como en todos los videos de Medio Ambiente y Salud, a Red Girasol. Esta Red Girasol justamente es una página que nos permite prestarle dinero a otras personas para la instalación de paneles solares. Esencialmente, una vez que nosotros le prestamos el dinero, ellos compran el panel, ahorran energía eléctrica y con lo que ahorran de ese pago de luz, pagan ese préstamo con unos pequeños intereses. Ahora, el impacto que yo he tenido metiendo el dinero, por ejemplo, he logrado la reducción de 33 toneladas de CO2, lo cual equivale a 26 árboles y por ejemplo, tenemos los paneles instalados 5, he logrado que se instalen con el dinero que he dado para esta red y la energía genera de 66 megawatts. Además de esto, por supuesto, como el dinero me regresa con los intereses que se les cobran, yo puedo ver los ingresos esperados que tengo en el mes con el dinero que he logrado meter. Entonces, por ejemplo, con los ingresos que he metido hasta ahora, espero al mes más o menos 1790.96 pesos que me regresen, dividido por supuesto en dos fechas de corte en este mes y he ayudado a instituciones muy diferentes desde negocios, por ejemplo, universidades y personas justamente para que puedan generar esta estrategia y por supuesto ayudar entre todos a hacer más lento el progreso de este cambio climático y de este calentamiento global con todas sus posibles consecuencias negativas. Por supuesto, si quieren participar con el código SINAPSIS del día que ustedes metan, van a ganar un 2% extra de esa inversión original. Entonces, chequen RedGirasol y utilicen el código SINAPSIS para invertir en este tipo de proyectos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que pueden ir a RedGirasol y con el código SINAPSIS del dinero que ustedes inviertan les darán un extra y por supuesto ayudarán a que se instalen paneles solares y a por lo menos hacer más lento el avance de este calentamiento global. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.